¡Bonjour! Prepárense para la Experiencia Deportiva Global de la Comunidad de Negocios Colombo-Francesa del año. Del 8 de abril al 5 de mayo se llevará a cabo un desafío único que unirá a equipos de todo el mundo, prometiendo cuatro semanas llenas de emoción, animación y trabajo en equipo. ¡Bienvenidos al Challenge Esportif! Una iniciativa de cohesión y bienestar para empresariales a la CCI France-Colombia. Escribete al Challenge Esportif! ¡Dios de agujero! ¡Fuendo agujero! ¡Aasta la Zara! ¡Dios de agujero! ¡A bienvenidos al Challenge Esportif! ¡Tanés Blue Express! ¡Trinenciape!